miren amigos así estamos cogiendo cangrejitos hoy pues fuimos a comprar cangrejitos vamos a hacer una pesca hoy de chipet pero realmente no había en ningún lado así que estamos cogiendo lo con nuestra propia media con una pala recuerden que aquí aunque vean muchos huecos cuando suba la marea toda esa agua y la arena la vuelve a acomodar de nuevo aquí tenemos un cangrejito estamos básicamente buscando estos cangrejos aquí lo ven para coger el chipet y lo que estamos haciendo es lo siguiente lo que estamos haciendo es lo siguiente vemos un hueco alguien tengo que sacar yo mira ahí se metió ahí miren aquí se confunde un cangrejito que se confunden con la arena ahí tenemos tenemos la cubeta bari ya casi estamos listos para petar ahí adentro oye mira 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 en ese hueco grande mete la pala y jala para atrás ahí está ahí está ahí está ahí mismo aquí arriba ahí está ahí en tres áreas mira si abres ahí el hueco Ahí mismo está. Aquí, ahí mismo. Oh, me pareció que estaba ahí. ¿Me pareció? Sí. El tipo no se escapó, ¿eh? Mira el hueco sigue por ahí para allá. ¿Dónde? Ahí está. No, allí. En el mismo medio. Ahí está. ¿Aquí? Ajá. Míralo, 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 míralo. Míralo aquí. Miren qué clase de cangrejo este. ¡Ay! Como pica duro, ¿eh? ¡Muchachos! Me picaste con la muelota esa. Muelota, muelota. Me dio una pica. Míralo aquí. Miren qué bello. Me encendió. Estaría que muelota, muelota. ¡Muelota, muelota! Lo que me metió fue... Hay otro hueco al frente, Ariel. Mira, mira. Aquí, este de aquí. ¿Aquí? Sí. Ese que está ahí al frente. Ese no le di cuenta. Estaba concentrado en este. Este sí está bueno. Aquí hay dos grandísimos. Y otro... ¡Ah! Aquí encontramos todo bien. Mira uno aquí saliendo por esta esquinita. Cógelo, cógelo, cógelo. Aquí mismo está. ¿Este chiquitito? Sí. Mira otro si se cayó, ¿no? Ese es el mismo. Este es un chiquitito. Pero no. Ese hueco estaba muy grande. Para ver ese chiquitito. Ese hueco estaba muy grande. Ese hueco está muy grande, chicos. Ahí tiene que haber más. Más de uno tiene que haber. Me tapa un hueco ahí grande. Un de los mejores chiquititos salió a pasear. Un chiquitito salió a pasear. Aquí tiene que haber. Aquí está. Mira uno aquí prometedor. Míralo aquí, miren. Ahí está. Míralo aquí, miren. Mírenlo aquí. Con su gran muela. Bueno amigos, pues aquí ya vamos a pescar. Por ahí está Ariel también. Y aquí están ya los cangrejitos que hemos cogido. Nos vemos.